Este año la cooperativa agrícola San Isidro cumple 75 años de historia. A lo largo de este tiempo ha ido adaptándose a las necesidades de los agricultores y a los diferentes cambios habido a lo largo de este tiempo. Este año, tras la pandemia, retoma sus jornadas técnicas agrícolas que llegan a su 21 edición, comenzaron el martes y concluyen este jueves 24. Unas jornadas en las que se abordan diferentes aspectos relacionados con el sector, su presente y su futuro. Especial atención se está prestando al agua, al cultivo del tomate, el mercado de los cereales, el uso de los fitosanitarios, así como la PAC 2023-2027. Este jueves la jornada se dedica a debate interno entre los propios socios de la cooperativa. El miércoles tuvo lugar la jornada de clausura. La alcalde Miguel Ángel Gallardo destacó la importante labor desarrollada a lo largo de estos 75 años de historia de la cooperativa, la capacidad de adaptación que ha tenido y la capacidad de apostar por mejorar al sector, como fue por ejemplo la puesta en marcha de la central hortofrutícola que tiene la cooperativa. A lo largo de este tiempo, recordó al alcalde, desde la cooperativa se ha ido evolucionando y ante cada dificultad se ha dado respuesta a lo que el agricultor ha necesitado. Ahora afrontan una tercera revolución, ha dicho, en lo que afrontamos con la Unión Doménito-Villanova, que va a permitir que el sector continúe generando oportunidades. Yo soy un ejemplo. Cuando se cumplen 75 años y ha habido un cambio generacional como el que se ha producido hace algunos años, es sinónimo de que la cooperativa está viva, que los principios fundamentales que se desarrollaron están vigentes y que por lo tanto nos ha ido bien. Y yo creo que ese es el secreto de la cooperativa San Francisco. La firme confianza en los gestores que han estado al frente durante el tiempo que les ha correspondido y la firme confianza y el apoyo a los presidentes que les ha tocado asumir esa responsabilidad. Porque asumir la responsabilidad de ese presidente, sabiendo que es un cargo honorífico, pues no es ningún regalo. Es una enorme responsabilidad porque siempre habrá gente que no esté de acuerdo con lo que hagas, aunque lo hagas lo mejor posible. Así que, Paco, yo te deseo de verdad siempre el mayor de los ánimos para no desfallecer en los momentos de dificultad como se viven en estos momentos, pero que no son ni los únicos ni probablemente sean los últimos. Lo decía antes José, a los agricultores los tratan normal. Pero sin embargo, sin embargo seguía ahí. Es decir, pese a las dificultades, seguía ahí. Y yo creo que la cooperativa de Villanueva sigue ahí porque ha sido capaz de adaptarse a los cambios de cada momento. Primero vivió la agricultura de mirar casi todo el tiempo al cielo. Es verdad que ahora también lo miramos, pero para que se llenen los pantanos. Y antes era para tener o no cosecha. Cuando teníamos la agricultura de secano, que nosotros no la habéis conocido, ni Paco ni yo, pero que vosotros sí la habéis conocido. Después vino, bueno, pues una nueva agricultura de riego que impulsó, bueno, pues el desarrollo que hoy tiene esta comarca. Yo que tengo la responsabilidad ahora de visitar toda la provincia de Badajoz, no creáis que toda la provincia de Badajoz es como donde nosotros estamos. Es decir, la riqueza que aquí se percibe claramente tiene un elemento. El trabajo de los agricultores y, segundo, el elemento imprescindible que es el agua. Y eso, pese a las mil dificultades o a los cientos de dificultades que hemos podido tener, nunca ha hecho desfallecer en la necesidad de cambio permanente. Como decía esta mañana, después de empezar a producir y producir bien una nueva cultura, una nueva cultura, la agricultura, surgió la industria. Porque nuestros padres, o la generación de nuestros padres, producían muy bien, pero no sabía vender o no se atrevía a vender. Y se lo mandaba a Valencia, se lo mandaba a Lérida, se lo mandaba a todas las comunidades que históricamente nos habían dicho que eran las que estaban preparadas para el proceso industrial, el proceso de transformación, el proceso de manipulación y el valor añadido, que significa precisamente tener la industria. Y empieza a surgir en torno a emprendedores, a valientes y también a cooperativas como la nuestra, la necesidad de amadurgar en un proceso que te sumabas a él o prácticamente ibas a ser siempre, bueno, pues el llamero de otros. Y yo creo que ahí está el éxito de todos y cada uno de vosotros. En ser capaces de arriesgar, cuando surgió la necesidad de hacer la central, no pocas dudas había por parte de todos, pero al final todos llegamos a la conclusión de que había que hacerlo. Hoy no solo no nos arrepentimos, sino que probablemente si nos tuviéramos que arrepentir de algo es no haberla hecho un poquito más grande. Por lo tanto, eso es sinónimo de que las cosas han habido bien. Es verdad que vivimos en tiempos incertidables. Es verdad que no sabemos qué va a ocurrir mañana, que estamos muy vinculados a que llueva y se puedan llenar los pantalones. Pero también es cierto que estas situaciones no son nuevas, que se han vivido en otros momentos. Y que cada situación siendo nueva, uno tiene por qué no tener un momento para la oportunidad. Yo creo que la transformación tercera que va a venir a nuestra comarca viene precisamente de la unión de don Benito Villano. Y aquí sí que quiero agradecer, porque Villanoa ha sido ampliamente generosa, ha sabido entender el mensaje de lo que significa unir precisamente para impulsar. La cooperativa se fundó hace 75 años precisamente para impulsar, para que el riesgo de todo y cada uno de forma conjunta fuera la oportunidad para vuestros hijos, para nosotros, para la generación de Paco y para los chicos y chicas que tengan que venir. Bueno, pues nosotros de forma generosa hemos hecho algo que servirá para nuestros hijos. Yo entiendo que haya mucha gente todavía con duda que va a ocurrir. Fácil no va a ser. Si fuera fácil ya hubiera estado hecho. Pero probablemente el que se pusiera en marcha el plan Badajoz y el regadío nos unió más en el tipo de sociedad que queríamos, en el tipo de agricultura que queríamos, que era compartido y a partir de ahora lo que significa frenos institucionales, que lo son. Por eso, si se pone en Don Benito el sefadal de Villanueva y se pone en Villanueva el sefadal de Don Benito, la solución es no hacerlo, pues ese freno se convertirá en un acelerador. Acelerador que ninguno de los que estamos hoy vamos a liderar de forma completa, pero que sí, en este sentido, tengo que deciros que os tenéis que sentir orgullosos de vuestros políticos en Villanueva, cada uno del que quiera, pero orgullosos porque fuimos capaces de hacer lo que la sociedad nos había pedido, que era estar unánimemente unidos. Y aquí está el portavoz del Grupo Popular, del Partido Popular, Manolo Lozano, que públicamente lo he dicho, yo siempre he agradecido el que toda la clase política en Villanueva tiráramos con la misma pasión de lo que representaba el futuro de nuestro gobierno. Simplemente porque o esto era de todos o no era de nada. Hoy un partido puede tener una mayoría, mañana va a detener, si viene otro que no ha creído en ese proyecto, lo va a romper. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que os tenéis que sentir orgullosos porque hemos hecho lo que la sociedad nos ha pedido durante muchísimos tiempos. Esto es muy bueno, es muy importante, hay que hacerlo, pero los políticos no se podrán de acuerdo porque se pusieron de acuerdo. Ahora llegan las intercudumbre, llegan los miedos, pues como también tuvimos intercudumbre y miedo, cada adversión que se hacía en la cooperativa, pero solamente nos fue bien por Carreja. Con el Carreja siempre suele ganar. Algunas veces uno se puede quedar pelo en la batera, pero normalmente gana. Yo creo que vamos a ganar todo con esa tercera revolución de lo que va a significar unir esfuerzo precisamente para seguir no solo siendo lo que somos, sino ser más grandes. Así que, sois grandes en la cooperativa Seguin Sidro. Habéis sido capaces de traspasar generaciones precisamente porque siempre os ha unido. Y es el interés por vivir de forma digna, pero también de que otros pudieran vivir dignamente a través del trabajo que les generaron. El Ayuntamiento de Villanueva Serena está a vuestra disposición en las competencias que tiene. En las competencias que tiene. Es verdad que en los últimos tiempos hemos ido sobre todo, sobre todo, engrasando elementos que eran muy importantes y que se habían ido dejando de hacer en el Consejo Agrario. Esta misma semana he tenido una reunión con Carreja precisamente para avanzar en las cuestiones que a lo mejor eliminamos y no debimos de eliminar, pero que escuchándonos al final se llegan. Al final se llegan a puntos de encuentro y cada uno defiende el interés de lo que representan. Pero siempre hay un punto, siempre hay un punto en común que permite avanzar. Porque si cada uno, de una forma u otra, trabaja de forma aislada, lo que consigue es no escucharse, no encontrarse y avanzar. Y por eso el Consejo Agrario creo que, y en eso Manolo Mejía ha hecho un gran esfuerzo, el volverlo a reincorporar al diálogo permanente con el sector agrícola, poner también en valor esas reuniones que anualmente hacíamos y Juan lo sabe bien porque todos los años nos peleábamos por alguna cosa, pero siempre acabábamos llegando a acuerdos. En definitiva, yo creo que esa es la mejor forma de trabajar y simplemente quiero ofrecer esa colaboración, pero sobre todo agradecer vuestro trabajo. Vuestro trabajo en todos y cada uno de las actividades que realizáis, pero sobre todo de lo que generáis. Cuando se dice, bueno, la agricultura representa un tanto del PIB, vale, pero si la agricultura representa, que representa un tanto del PIB, le suma el comercio que depende en gran medida de la agricultura, el sector servicio vinculado a la automoción que depende de la agricultura. No es un tanto X del PIB, sino que es X más Y y por eso debemos de cuidar. Modernización, adaptación y sobre todo mirar el tiempo con la esperanza de que siendo difícil lo que vivimos, seguro que de cada crisis que se saca una oportunidad, encontraremos la nuestra. Así que ánimo y doy por la esperanza de esta jornada y a por la 22 de diciembre.